Estamos de regreso, estamos escuchando a un extraordinario cantante de jazz norteamericano, muy sui generis, y le platicaré más de él en unos momentos, es Jimmy Scott. Por lo pronto, vamos a otros temas, vamos a hablar de política, y para ello está con nosotros, esta tarde de lunes ya, el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato, Gerardo Trujillo. Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo. Anduviste muy ocupado. En Zona Franca. Que ya sabes que es tu casa, y aquí con mucho gusto platicamos siempre de temas, como de todo mundo que quiera hablar de política, de temas sociales y culturales. Lalo, estuviste muy ocupado en las elecciones, estuviste en Aguascalientes, anduviste fortaleciendo a tu partido, ahí en algunos de los estados y municipios que estaban en conflicto electoral. Sí, todavía tenemos algunos abogados que nos están ayudando en Veracruz, en Oaxaca, bien, creo que al final haciendo un recuento de todo lo que sucedió en los últimos meses y el resultado electoral del pasado fin de semana, creo que fue un resultado positivo para el PAN. El conservar la capital de Baja California, el estado de Baja California fue muy bueno. En Tijuana todavía estábamos ahí, un voto diferenciado, un efecto muy interesante lo que sucedió. Nuestro candidato a paciente municipal sacó votos menores que el candidato a gobernador. Tijuana será prista. Tijuana será prista. Pero ahí mismo ganó el candidato a gobernador. Muy interesante el efecto. Acuérdate cómo fue León el año pasado. Muy similar, pero muy interesante porque es la primera vez que se da una diferencia de voto tan amplia en el estado de Baja California. Y recuperamos Aguascalientes, Puebla se recupera, ganamos cuatro capitales, lo que fue muy bueno el resultado. Creo que al final estamos viendo cómo el avance del PAN a nivel nacional fue positivo en números generales, más allá de todo lo que se podría haber pensado y con la complejidad que se tuvo en el proceso electoral, que todavía vimos prácticas que pensamos que ya no se iban a ver en las elecciones y prácticas que pensamos que ya estaban totalmente erradicadas. Hay un caso en particular de las elecciones de Veracruz, donde llevaron a cerca de 27 personas de Morelos a turismo electoral y a reventar casillas. Llegan allá las personas, deciden no entrar al juego de la elección con el PRI y los dejan allá abandonados a su suerte las 27 personas en Veracruz. Entonces, prácticas que realmente fueron lamentables que vimos en este proceso. Las vimos en Guanajuato. Que las vimos en Guanajuato. Había yucatecos, mexiquenses. Exactamente, mexiquenses, había personas de Aguascalientes, había de muchas partes del país y esto, a pesar de todo lo que vimos nosotros en este proceso electoral de Guanajuato, se replicó en los estados donde conservamos un buen número de 50 diputados locales que teníamos. Pasamos a 83 diputados locales en estos 14 estados, en estados donde no había ni un diputado de mayoría. Ahora vamos a tener seis diputados de mayoría. Es decir, el recuento general creo que es un recuento positivo. ¿Puede hablarse de que hubo ganadores y perdedores en la elección? ¿Cuál es el comparativo? El comparativo es julio de 2012. El comparativo es julio de 2012. Tengo muy presente el caso de Tamaulipas. Tamaulipas, el PRI perdió. Ustedes ganaron la elección federal de 2012. Así es. Y ahora, sin embargo, se va el PRI casi con carro completo, ¿no? Se va con carro completo, pero ahí es donde ganamos seis diputados locales en este proceso electoral, de no tener ni un solo diputado. Ahora tenemos diputados locales. Sí es un efecto positivo en ese estado en particular, porque únicamente teníamos presencia de los diputados preliminares. Entonces, sí hay un avance en algunos de los estados. Yo lo comentaba hace un rato cuando hacíamos el análisis. Habría que revisar estado por estado, porque hay estados donde tuvimos avances y hay otros estados donde perdimos también algunos municipios que gobernábamos. El recuento en lo general es positivo. Tendríamos que hacer ya en lo particular algunos análisis. Por ejemplo, Baja California. ¿No hubiesen ganado si no es por la alianza con el PRD? Habría sido más difícil. Yo creo que ahí habría sido mucho más difícil. Y la iniciativa del Partido Ciudadano, porque fueron tres partidos los que participaron en este proceso electoral. Habría sido mucho más complicado, porque se hubiera fracturado y dividido más el voto en el estado. Sin embargo, en todos los estados y municipios donde íbamos por alianza, los candidatos son panistas en todos los casos, lo cual es muy positivo para el pan. Porque al final lleva una alianza con otro partido, pero con la influencia 100% del pan. El caso de Aguascalientes me parece muy peculiar, porque acusaron a los guanajuatenses de estar interviniendo, demandaron al gobernador Miguel Márquez. Hubo una ofensiva muy concentrada en contra de un exgobernador que ya ni panista era, y sin embargo, después de todo esto, el pan recupera a la alcaldía de Aguascalientes, donde gobernaba una mujer prevista. Así es, y fíjate cómo esas acciones al final, la gente ya no entra tan fácilmente al juego de la denostación y al juego de ir en contra de los candidatos o de los partidos. Ya se fija muy bien cuál es el acto de los gobernantes, de la propuesta que puedan traer los candidatos, e incluso cómo se puede hacer la diferencia entre los mismos candidatos de los municipios. En Aguascalientes, el gobernador nunca fue al estado de Aguascalientes, nunca hizo la presencia del estado de Aguascalientes, el gobernador Márquez. Porque el gobernador Rosano sí. Sí, el gobernador de Aguascalientes hizo todo lo que intentó hacer, todo el esfuerzo para obstaculizar este proceso. El gobernador Márquez nunca fue, nosotros nunca pagamos ni patrocinamos ninguna empresa, como en algún momento se dijo que estábamos nosotros pagando y patrocinando empresas para trabajar en el proceso electoral. Sí fueron abogados de aquí, de Guanajuato, como mandamos a todos los estados, la mayoría de los estados donde tenemos procesos electorales, y lo hemos hecho siempre, no, nada más es una práctica ordinaria, vamos, Guanajuato tiene más experiencia en muchos de los temas jurídicos que se tratan en materia electoral, y siempre hemos enviado en apoyo al Comité Ejecutivo Nacional, abogados para que estén al pendiente el día de la jornada, los diputados locales y federales estuvieron haciendo presencia también en los estados donde estábamos haciendo campaña, pero nunca una campaña en contra de algún candidato, siempre buscando fortalecer las campañas institucionales, que esa es la diferencia entre las campañas que estamos apoyando nosotros como partido y las campañas que se estaban realizando por parte del PRI de manera directa con todos los dos candidatos. Y aún así, pues conservamos muchos municipios, y lo que dices, el caso de Aguascalientes, a mí me tocó estar hace tres años en Aguascalientes, me tocó ver cómo era la operación, que trataron de repetirla en esta ocasión en las casillas, cómo estaban las pandillas alrededor de las casillas, buscando el inhibir el voto, el buscar cuando la casilla era favorable, tronar la casilla o hacer algún escándalo para poder anular esa casilla. Fueron prácticas que se intentaron hacer, pero aún así, creo que la propuesta de los candidatos y también el mal gobierno, pues hace la definición y la decisión del ciudadano. Cada vez es más difícil que el ciudadano pueda entrar a creer lo que es la información o la anotación de los candidatos cuando están viendo que hay buenas propuestas y hay malos gobiernos. Ahora vemos que en el PAN, pues muchos están contentos por la victoria, hay demasiados padres de esta, bueno, victoria, por llamar de la moneda, o es un resultado positivo. ¿Qué va a pasar con los conflictos que vimos antes de la elección, por ejemplo, en el Senado de la República? Yo creo que tienen que, el PAN tiene que seguir con el trabajo que debemos de hacer para fortalecer la estructura del partido. Creo que lo que vimos de los conflictos del Senado, lo que hemos visto de los conflictos internos, que muchos de ellos hacen públicos, deben de manejarse y de llevarse al interior del partido, al interior del Comité Nacional, al interior de los comités estatales. Si hay división, hay diferencia en punto de vista, si hubo una división en cuanto a criterios, pero al final tiene que entenderse que lo más importante es la institución que tiene que consumar los esfuerzos para salir adelante y seguir sumando en este proceso democrático. Yo creo que lo que pasó en el Senado no puede volver a repetirse. Creo que también hay un incentivo adicional porque vemos que ganamos espacios que se pensaban que se podía perder y que debe esta experiencia de poder conservar la preferencia ciudadana nos debe de llevar a sumarnos en un esfuerzo común y buscar los esquemas que nos permitan aportar, los esquemas que nos permitan participar de manera abierta, pero también buscando resolver nuestras diferencias al interior del partido. Y eso estoy seguro que nos va a abonar para las próximas elecciones del 2015. ¿Entran ustedes ya en la dinámica de la renovación de la Dirigencia Nacional? Entramos. ¿Está a la vuelta de la esquina? El día 10 de agosto tendremos la Asamblea Extraordinaria, no es lo que se había quedado desde marzo. Entraremos a la Asamblea Extraordinaria el 10 de agosto. ¿Es discusión de estatutos? Ya en este momento están circulándose los estatutos que se van a discutir ese día de agosto. ¿Hay una aprobación de estatutos que va a regresarse? Está, no. ¿Al debate? Lo que se aprobó ya está aprobado, lo que se está revisando es el resto de los artículos que tuvieron que armonizarse después de que se cambia el método de selección del presidente nacional, la conformación del Consejo, del Comité Ejecutivo Nacional y que tendrá que someterse a votación nuevamente a la Asamblea. O sea, 10 de agosto a Asamblea Nacional. A Asamblea Nacional Extraordinaria. O sea, con representantes de todo el país, delegados de todo el país. Es correcto. Los mismos delegados que fuimos insaculados para la Asamblea anterior podemos asistir nuevamente. ¿Con un nuevo ánimo se llega a esta Asamblea? Yo creo que ya llegamos con un ánimo renovado, un ánimo que podemos ver que para muchos que decían que el PAN estaba prácticamente perdido, que no había una posibilidad de recuperación. Yo creo que está claro y manifiesto que en poco tiempo, además, menos de un año, se ha visto la posibilidad de volver a ganar un espacio ciudadano y eso nos genera mayor compromiso también como partido ante la sociedad. Tendremos que tener una mayor participación en la Asamblea. Tenemos que asegurar el córum en la Asamblea, revisar los nuevos estatutos. Entonces, tendremos que abrir un espacio para que el Instituto Federal Electoral apruebe los estatutos y entrar ya en el proceso formal de renovación de la dirigencia nacional. Que en tiempos podríamos pensar que para enero del próximo año ya estaríamos en convocatoria para presidente nacional e incluso tal vez en votación de presidente nacional. ¿No puede afectar al PAN en Guanajuato el hecho de que varios liderazgos originarios de aquí participen de una u otra manera en la contienda nacional? Sí. O sea, Luis Alberto Villarreal, que de momento se encuentra con Madero, pero que puede ser un candidato por sí mismo. Así es. Juan Manuel Oliva, que también puede ser un candidato por sí mismo. Juan Carlos Romero Hicks. Que también ha dicho que tiene interés de la dirigencia. Sí puede haber alguna diferencia. Carlos Medina, que aparece como una voz ahí llamando a la sensatez, ¿no? Así es, que es parte de un grupo de exgobernadores también. Yo creo que sí nos puede causar un problema en Guanajuato si no tenemos la conciencia de la importancia de conservar la unidad en Guanajuato. Guanajuato debe seguir siendo el referente a nivel nacional. Nosotros hemos buscado abrir los espacios de diálogo al interior del partido, pidiéndoles que estos liderazgos, que qué bueno que tenemos en Guanajuato, estos liderazgos que puedan aportar a nivel nacional, también tengamos esta conciencia de la importancia de conservar Guanajuato intacto, que tenemos que fortalecer la estructura de Guanajuato, y que independientemente de que entremos en un proceso nacional donde tal vez estos guanajuatenses vayan a competir por este espacio, busquemos la unidad al interior de Guanajuato y la responsabilidad de cualquiera que sea este resultado, no afecte la política en Guanajuato y si lo afecta que sea de manera positiva. ¿Cómo estás viendo, Lalo, la demanda del PRI contra el exgobernador Oliva? ¿Le representa un riesgo al PAN? Yo creo que esta demanda, cuando hablamos que es el exgobernador Oliva es porque hablamos una denuncia contra el sexenio anterior y va contra el responsable, es correcto, no va contra el gobernador Oliva, es una demanda que mucho tuvo que ver, por lo menos así lo vemos, en el momento electoral en el que estábamos pasando hace 14 días, 14 días antes del proceso electoral del que hablamos, donde el exgobernador Oliva fue un activo para el partido, haciendo presencia en todos los estados por la representación que tiene en este momento como secretario general adjunto de asuntos electorales, la responsabilidad que tenía también de la coordinación y que estaba haciendo algunos ruidos también en esos estados. La demanda es un proceso que está puesto contra quien resulte responsable, que seguirá su curso legal, que nosotros hemos pedido que se le dé un curso legal de manera formal. Si tenía objetivos políticos, ¿cuáles son los riesgos políticos para ustedes? Yo creo que si se actúa de manera responsable, como seguramente será por parte de la Procuraduría, se investiga de manera formal, yo considero que el trabajo que se ha hecho de la fiscalización del Estado por parte del órgano de fiscalización, de la Secretaría de la Gestión Pública, que se han sancionado ya los procesos que se señalan en la propia demanda, en la propia denuncia, hay sanciones vigentes, hay sanciones en proceso, hay procesos jurídicos que están abiertos ya por parte del órgano de fiscalización ante la Procuraduría, entonces ya hay mucho que se ha hecho, Arnoldo, y nosotros vemos, por lo menos para el partido en este momento, que no habría un riesgo si el trabajo se hizo y se hizo bien. Estas auditorías fueron aprobadas además por el Congreso del Estado, fueron aprobadas por los partidos políticos representados en ese momento en el Congreso, incluyendo el mismo PRI, pero también señalar que si en algún momento en este proceso se llegase a determinar que algún funcionario público que formó parte de la administración anterior, sea o no sea panista, incurrió en un acto ilícito, pues tendría que pagarlo, nosotros no tendremos, o no tenemos ningún interés de defender a alguien que cometió un acto ilícito. Volviendo ya a temas locales, la vista, Lalo, los alcaldes pues no hicieron la tarea, tuvo que otra vez ampliar el plazo para el cobro del derecho de alumnado público, que representa erogaciones importantes para el erario estatal. Yo aquí voy a defender a mis alcaldes, mis 24 presidentes municipales del PAN están listos para firmar, si así permite la Comisión Federal, el convenio para respetar los tiempos que ha señalado el Congreso del Estado. Los 24 presidentes municipales tienen su tarifa revisada por la Unidad de Finanzas del Congreso del Estado, la fórmula fue revisada por parte de la Unidad de Finanzas, la diputada Karina Padilla ha estado muy atendiente con nosotros, hemos apoyado mucho para abrir estos espacios donde se revisaron ya las fórmulas. Nosotros, todos los presidentes municipales del PAN están preparados. Hay un pequeño problema que creo que sí es importante y nosotros lo estamos señalando. La Comisión Federal no ha querido firmar el convenio con los presidentes municipales. Hay oficios donde el presidente municipal… ¿Por no estar todos? No, porque les está pidiendo que la tarifa sea aprobada por el Congreso. Es decir, la tarifa que ya hicieron la tarea de revisar la fórmula, la factura del año anterior, los previos valíos y los medidores, tal y como lo ha señalado la ley de ingresos, al momento que llegan a la Comisión Federal, la Comisión Federal les pide primero que la tarifa, que el resultado de la fórmula que viene en las leyes de ingresos sea aprobada por el Congreso del Estado, que el convenio se firme en presencia del Ejecutivo del Estado y un representante del Congreso. Usted se está poniendo moños la Comisión Federal. Así es. Y salden cualquier condición económica que puedan tener entre el Estado y la Comisión Federal y si existe alguna deuda por parte de los municipios en este momento, pues también sea cubierto previo a la firma del convenio. Entonces, la propia Comisión es quien les está complicando, digamos, a los presidentes municipales la firma del convenio y eso en consecuencia es difícil que pueda hacer, por lo menos hablo por los presidentes municipales del PAN, hace difícil que puedan cumplir con lo que el propio Congreso les ha ordenado. Entonces, hemos pedido también la posibilidad de que la Secretaría de Gobierno nos auxilie con una intervención con la Comisión Federal para buscar la forma de agilizar la firma del convenio y si se cumple en tiempo, pues estaremos ya posibles de firmar y si pide que la tarifa sea aprobada por el Congreso, pues entonces forzosamente el Congreso tendrá que sesionar, revisar nuevamente las tarifas y revisar los convenios. Déjame preguntarte otra cosa. Bueno, van 10 meses de la administración del gobernador Márquez, encamina su primer año, faltan un par de meses. ¿Tú ves la necesidad de que se revisara la actuación de los integrantes del gabinete? ¿Sientes que están funcionando? ¿Sientes que están dentro de la curva de aprendizaje normal? ¿O el partido tiene observaciones con respecto al equipo? No, nosotros estamos viendo cómo el arranque ha sido muy complicado, por parte del gobierno estatal, porque el gobierno federal tampoco ha logrado consolidar el trabajo. Estamos viendo cómo ha sido difícil que lleguen los recursos federales al Estado, ha sido difícil que los mismos recursos lleguen a los municipios. el Estado ha estado articulándose al interior del propio Ejecutivo, revisando sus nuevos programas, sus nuevos proyectos, articulando con los municipios. Creo que estamos en una etapa de la curva del aprendizaje y en este momento estamos ya iniciando y estamos implementando el plan de trabajo de este gobierno. Creo que sí se tendría que hacer una evaluación, pero yo creo que habría que esperar a que pase el primer año formal de actividades y ahí hacer una evaluación de lo que se ha planteado de este gobierno, de los compromisos que se tenían y se tienen en este momento con los municipios y con la ciudadanía y los resultados que cada una de las áreas puedan estar dando como respuesta al proyecto de Gubernador Márquez y al gobierno emanado del PAN. Creo que si vemos lo que ha sucedido en 10 meses, estamos ya viendo que se empieza a articular, que se empiezan a generar las obras, que se empieza a articular cada una de las secretarías. Yo le daría al término del año y tal vez en proyección al primer informe del gobierno. Muy bien, pero ¿tendrá opinión del PAN al respecto? Tendrá opinión del PAN. Yo creo que los primeros críticos de nuestro gobierno debemos ser nosotros mismos y debemos, porque al final la ciudadanía nos va a reclamar a nosotros como partido, siendo un gobierno del PAN y una propuesta del PAN. Sí seremos los que estemos observando el actuar de los secretarios, por supuesto siempre hablándolo con nuestro gubernador, que tenemos además un diálogo permanente y una combinación permanente, y seremos los primeros en estar diciendo, si consideramos que algún secretario debe apretarle un poquito a la actividad. Sacarle tarjeta amarilla o tarjeta roja. Sí. Lalo, muchas gracias. Lalo, muchas gracias. Seguiremos revisando estos temas. Yo creo que es importante esta Asamblea Nacional del 10 de agosto. Va a ser muy importante, sí. Por ahí antes o después nos juntamos. Claro que sí, con su gusto. Claro que sí, muchas gracias. La situación en el PAN después de las elecciones, platicamos sobre eso con Gerardo Trujillo, su dirigente estatal. Yo regreso, voy a unos mensajes.